El recuerdo de la historia y el conocimiento directo de los ciudadanos de ambos países confirman tan plenamente este acerto, que la dilatada frontera que nos distingue ha servido más para unirnos que para distanciarnos, lo cual no es frecuente entre vecinos que no sepan comprenderse y amarse. Como lo habéis dicho en vuestro admirable discurso, excelentísimo Señor, la sombra tutelar de Bolívar es el común denominador de la admiración, de la gratitud y del afecto entre nuestras dos naciones, que habrán de permanecer siempre leales a esa sagrada herencia paternal que es luz, que es brújula y que es radar para descifrar el porvenir. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. ¿Qué pasa? ¡Hola! Que República Dominida Se trata elestro de la historia. Peña el360 en julius que te manifiesta,